En enero de 2020 se cumplirá el primer centenario de la muerte en Madrid de don Benito Pérez Galdós. El insigne novelista canario, quien repartió su vida entre Madrid y Santander, ha sido posiblemente el mejor escritor español después de Cervantes. Los vecinos y comerciantes de Mi Pequeño Madrid, de la calle Tabernillas y Aledañas, con Antonio Román Úbeda a la cabeza, han decidido adelantar este homenaje para celebrar a Galdós y demostrar que sigue vivo y querido entre el pueblo madrileño. Este barrio es uno de los escenarios de Fortunata y Jacinta. Buen escenario, pues, para revivir la figura y la obra de don Benito. El pueblo lo siente suyo, como él sintió que se debía a la sociedad para hacer de ella materia novelable. Una hermosa y gran iniciativa que hay que agradecer ahora a estos vecinos y comerciantes de Tabernillas y del Pequeño Madrid. Este vídeo va por ellos. ¿Cómo está mi ventana cerca del cielo? ¿Y por las palomas tienden el vuelo? ¿Cuándo vean mis vitrios que el alba sona? ¿En mi cielo vuelan con las palomas? ¿En mi cielo vuelan con las palomas? ¿En mi cielo vuelan con las palomas? Digo mitad de en serio, mitad de en broma ¡Ay, vivir sus inconvenientes en ser paloma! ¡En mi tierra roya, alba sea, que siempre parto por donde vaya mi nombre paloma siempre fiel! ¡Os compañero, os compañero, os compañero, os compañero, quién será él! ¡Quién será él, quién será él, quién será él, quién será él, quién será él! Se llama Mi Pequeño Madrid Que esta es el ejemplar Editó 300 con su editorial Ediciones Vino Tinto Haciendo honor a la taberna Y ahora debe ser difícil de encontrar Este libro cuenta las calles de lo que es Mi Pequeño Madrid Que según la definición de Tomás Que está ausente porque está en León, en Cofiñal El pueblo más Que tiene la raña más alta de España Y donde no suben los domos Pero sí suben los 30 o 40 cofiñalenses Que están allí muy a gusto Mi Pequeño Madrid Según la definición de Tomás Va desde Carrera de Plaza de la Paja Carrera de San Francisco Que son esas calles de ahí Colindantes Hasta la Gran Vía de San Francisco Que es la que tenéis aquí detrás Puerta de Toledo Y calle Toledo Eso configura todo lo que se llama Mi Pequeño Madrid Que está configurado Por esta calle de Tabernillas Calle del Águila Calle Mediodía Grande Mediodía Chica Humilladero Ángel Calatrava La Paloma Y Isabel Tintero Y después están aquí detrás Lucientes La calle de Oriente Y seguramente me dejaré alguna en el camino Pues Caldos Que es el motivo que nos permite reunir aquí Cuenta en sus novelas Y transcurren por estos lugares Por ejemplo El 21 de la calle Esta calle Que es esa puerta que tenéis ahí Es una de las casas de Fortunata Que Le pone El coronel Evalisto Fijo Que era un militar Que estuvo en Cuba Y que cuando se jubila Pues él Vivía en carrera de San Francisco IV Fortunata después de ser abandonada Por El señorito Santa Cruz Pues le pone Entabla una entrañable amistad Con Fijo Que le pone un piso aquí cerca Y es donde venía a visitarla Y esta zona de Mediodía Grande Calle Mediodía Grande Que es esa que veis ahí Es donde sitúa Las casas de dormir De los pobres Que pedían en la iglesia de San Sebastián Y en la iglesia De San Nicolás Y que venían a dormir aquí Eso lo cuenta en Misericordia Y muchas más cosas Que forman parte Del entorno Que constituye este barrio Galdosiano De hecho Hoy Veréis que hemos puesto Unos carteles Poniendo que esta es la plaza De Don Benito Pérez Galdós Y como veo que El tráfico más o menos Ya está como está Pues damos comienzo al acto De manera formal Porque esto ha sido Una introducción El carbón que ha sido brasa Por muy apagado que esté A poquito que se sopre Se vuelve pronto a encender Y hoy es la brasa Y el calor Que nos infunde Don Benito Pérez Galdós El que nos permite reunirnos A todos los vecinos De este barrio Madrileños Españoles Y gentes de todos los lugares Que aman la cultura Y las buenas cosas De la vida Les agradecemos De todo corazón A todos ustedes Su asistencia Soy Gracias Fernando Otro de los vecinos El monstruo del manzanares Yo soy Antonio Román Vecino del barrio Del pequeño Madrid De Don Benito no voy a hablar mucho Porque tenemos a Pepe Esteban Que es un hombre ilustrado De los más ilustrados de España Y que después contará cosas Y que después contará cosas De Don Benito Esto que os he contado antes De la calle Tabernillas De la casa donde vivía Fortunata En Zumalacarri Dice En carrera de San Francisco 4 Entrada Plaza de la Cebada Y la iglesia de San Francisco A la sombra de la casa del infantado A medio camino Entre la de Don Baristo Y Fijo Y al piso Que le puso A Fortunata En la calle Tabernillas Y en otro párrafo Que menciona Dice Vivía en la calle Tabernillas Puerta de Moros Que para los madrileños Del centro Es donde Cristo Dio las tres voces Y no le oyeron En aquel barrio Tan apartado Que parece un pueblo Comunícase de una parte Con San Andrés Y de otra con el Rosario Y la VOT A venerable orden Terciaria La mayoría es pacífica Y modestamente acomodado Asentadores Placeros Trajineros Empleados No se encuentran allí Por estar aquel caserío Lejos de toda la oficina Cuenta más cosas Dice Hacia los taludes del Rosario La vencindad Hacia los taludes del Rosario La vencindad No es muy distinguida Ni las vistas muy buenas Porque a él Contra aquella parte En las prisiones militares Y encontrarse a cada paso Mujeres sueltas Y soldados Que se quieren soltar Y así continúa hablando Don Benito Que recomiendo La lectura de sus libros Por aquello De que es interesante El acto surge Y esto Lo voy a contar Con un poco más de calma Veis estos dos mapas Que me fanquean Son el anverso Y el reverso Del aslas literario digital Editado por Aventuras Literarias Formada por dos visionarios Asturianos Mónica Vacas Y Daniel Castillo Que ahora viven En las encinillas Sedobio Y que un niño pequeño Les ha impedido Estar con nosotros Pero si estarán En el Loma de Amarca Del Mercado de la Cebada Que se celebra El primer fin de semana De esto Este mapa de Madrid Que veis aquí Es un mapa De Don Emilio Valverde Cartógrafo militar De la época Y aquí se ve El Madrid Literario Y Real de Galgo Estos mapas Los compré En la librería Sintarima Que está allí detrás Y está gestionada Por Santiago Palacios Responsable En parte De este gran acto Santiago Deja de hablar Por teléfono Un aplauso Para Santiago Y gracias al mecenazgo De Tomás Sobrino El hijo del tío Gerardillo Que es el propietario De la taberna J Blanco Que abre con puntualidad A las 8 de la tarde La idea original Era que Colgar los dos mapas ahí El anverso y el reverso Y hacer una pequeña fiesta Entre los amigos del barrio Y tomar un vino Como no vimos Que se podía Pues decidimos Salir a la calle Que ya era hora De pasearnos a cuerpo Y mostrar que pues vivimos Anunciamos algo nuevo Eso es de Celaya Que también sabía de esto Además saben ustedes Que el mayor placer Es el placer compartido Y esta tarde Será una tarde De placeres compartidos Todo ello Gracias a la colaboración Voluntaria y desinteresada De todos los vecinos Actrices Actores Músicos Cantantes Que intervienen De manera generosa Y solidaria En este homenaje Podrán ustedes Podrán disfrutar De la palabra La lectura La música De la amistad Y de la buena armonía Y de los vinos Y de las cervezas Y del cava Galdosiano Que ha sido generosamente Donado Por José Luis Rodríguez Molina De Algesat Y por Alberto Moral Responsable De madrueño Que nos han Sequeado Con un poquito De cava Al final Del acto En estos tiempos De apartamentos Turísticos De casas enteras Habitadas por personas Que se convierten En hoteles financiados Por los fondos Buitres De Despersonalización De los barrios Reivindicamos Nuestra seña De identidad Que decía Juan Betisoro Y como dice Galdos En su novela Lo prohibido Disfrutemos Del ir y venir De la gente Que no hace más Que pasear Y otros mil perfiles Característicos De un pueblo Como el madrileño En que toda la semana Es domingo Y yo digo Hoy es domingo Voy a terminar Con este homenaje Pretendemos seguir Lo que cuenta José Carlos Mayner En la introducción A su libro Benito Pérez Galdós Prosa crítica De Espasa De la Biblioteca Literaria Universal Es cierto que para nuestro escritor Dice José Carlos Mayner Lo primero Sea tomar la temperatura Del público Y es que sin público No hay novela Que valga Y tampoco lo hay Sin lenguaje En tanto este Es una convención Que plasman Entre todos Autores Y lectores Eso dice José Carlos Mayner Y hoy Tengo la sensación Que nos vamos a tomar todos La temperatura De amor Por Galdós Y como nos contaba El poeta Luis Cernuda Recordando a Galdós Desde el exilio Decía Y cruzaste Es el umbral De un mundo mágico La otra realidad Que está tras esta Gabriel Pinés Amaranta Soledad Salvador Genara Con tantos personajes Creados para siempre Por su genio Generoso Y poderoso Que otra España Compone Entraron en tu vida Para no salir de ella Sino contigo Y por ello Les ruego A todos ustedes Tengan en cuenta La sabia Apreciación De Primo Levi Otro gran escritor Universal De nacionalidad italiana En su libro La llave estrella La narración del ayudante Que dice En efecto Así como existe El arte de contar Sólidamente codificado A través de mil intentos Y errores Así existe también El arte de escuchar Igualmente antiguo y noble Al que todavía No se le ha dado Un código Que yo sepa Y sin embargo Todo narrador Sabe por experiencia Que el escuchar Aporta a cada narración Una contribución decisiva Un público distraído U hostil Echa a perder Cualquier conferencia O lección Mientras que un público Amigable Le da realce Repito humildemente A ustedes Que sean un público Amigable Y comprensivo Pues su amistad Y comprensión Engrandecerá El homenaje A don Merito Pérez Galdós Muchas gracias Por su atención Y paciencia Y vamos a empezar Con Pepe Esteban Que nos va a contar Algunas cosas De De Galdós Bueno Buenas tardes Queridos amigos Más cerca Después de que soy Mantis Antonio Yo soy un soso Un soso Que no sé decir cosas Y que voy a hablar De Galdós Y entiende Que estoy Muy contento De manejar A don Merito En un barrio Muy mal gociano Como era este Que ya lo ha contado Antonio Y yo voy a hablarles Un poco Voy a leerles mejor Sobre En un último artículo Que en la revista Mercurio Que se llamaba El Madrid de Galdós Porque Galdós Nació en Las Palmas Como todos sabemos Pero Galdós Es absolutamente madrileño Llega a Madrid A sus 19 años Y perfecta La capital de España Hasta su muerte 1920 O sea Más de 60 años Vivió en Madrid En Madrid En todas las fechas Han transcurrido 60 años Como he dicho Durante los cuales La ciudad amada Por Galdós Ha pasado Por un intenso Periodo de transformación Y crecimiento Que la llevara Desde los 300.000 habitantes A los casi 650.000 Que tenía Madrid En 1920 Así pues La España Isabelina La gloriosa La legislatura La restauración Serán los periodos Históricos Que vive el escritor En Madrid Periodos Que dan El definitivo paso De una corte Del antiguo régimen A una ciudad moderna Donde impera 10 de abril De 1865 Y en la puerta Del sol Me alcanzaron Algunos Internazos De la guardia Veterana Y el año siguiente El 22 de junio Memorable Por la suelevación Encontros atentos Del cuartete San Gil Desde la casa De huéspedes De hoy día Calle del Olivo En que yo moraba Con los dos amigos Pude apreciar Los tremendos lances De aquella Luctosa jornada En comillas En sus memorias De un desmemoriado Se recían los días Que Galdós Muy mal estudiante De derecho Ganduleaba Por las calles Plazas Y callejuelas Cozando de observar La vida municiosa De esta ingente Y abingarrada Capital Dice Galdós Frecuentaba además El teatro real Y un café En la puerta del sol Donde se unía Con amigos canarios Este escenario urbano Estas calles Plazas y callejuelas Que rodean La ciudad La puerta del sol La puerta de Toreo Y el palacio real Para patronizar Muchas de sus páginas Con cientos de personajes Que viven En sus propias vidas Y a la vez Hacen vivir A la ciudad Ya en su primera novela La Fontana de Oro Galdós se evoca Hacen ser el café Reducto De los liberales De 1920 Y hace revivir Ante nuestros ojos A la placa de San Jerónimo Con sus conventos Sus palacios Y sus cafés Políticos Podemos decir Podemos decir Que con Galdós Nace verdaderamente La novela Urbana madrileña Y con su memoria Y su impagable ayuda El novelista Levanta Ese gran monumento Madrileño Tan importante Como la Cibeles Por la puerta de Alcalá Ese monumento literario Que son las páginas De futuro Que trata a Madrid Como fuente De organización literaria Y a la vez Como objeto de ella Es decir Como cimiento En el que se asienta La novela Y como colmena humana Y cualquier una humana Como objeto Y sujeto De la propia novela Coronista Pues Y para el mundo De la llamada Villa y corte Levanto necesita La presencia de Madrid Para conducir A sus personajes A través del laberinto De sus vidas Y del laberinto De sus calles Lo que ha dado lugar A un Madrid Al océano En el que estamos Un Madrid Aún muy reconocible Todavía la calle De Corredo Se inicia orillada En su principio Dos aborzales Desde la plaza mayor A los manzanares Todavía las calles Conservan sus viejos Significativos Nombres Lazoneros Cuchilleros Botoneros Coloneros Bordadores Cerradores O en el arco De cuchilleros Talabra El cacerón De la plaza mayor Donde el destino Valido de Santa Cruz Y en primera vez A la doctora de la tinta Que se está tomando Un huevo Es un Madrid Que se mueve aún En el cogollo De la ciudad De los aborzales Entre la plaza de Santa Cruz Y el palacio real Entre la fuentecilla Las cercanas reales En la iglesia de San Sebastián Esa iglesia que dice Las dos Que con muchas personas Tenía dos caras Una noble Y otra Verdad Madrid Todo el Madrid Del siglo XIX Es el gran personaje De las dos Nadie como el Perfector de literaria Tuvo mirarlo Contra la amplia Cupila Y después Contralo Es un Madrid Que vive en sus páginas La que Sufre Se transforma Se alarga Caeslo Por arriba Con las reformadoras Micaeras Donde estuvo Ingresada La heroína Fortuna Porque Al madrileño Le fue a Genoa Al dos Lo mismo canta La roya Prohíbal Que se quedó Estaseado Se quedó Estaseado En su programa Los libros De las vistillas Y que Llega Yo soy Lo guadarrama Y en su obra Nos dejó Un paudal Impresionante De datos Sobre cuáles Fueron los gustos Madrileños En cuanto al comer Se refiere Anunciase Montes Troca Episódios Internacionales Ha puesto Una impagable Noticia Sobre la historia De la gastronomía En Madrid Es simple Algo En los 40 De 2019 Andaba El tiro Cuando se inauguró En la calle De Alcadá El coedor Público De Perote Y la Prilopresi Con el rótulo De Fonda Española La exótica Palabra Restaurante No era todavía Corriente En bocas Españolas Se decía Fonda Comer De Fonda Y Fonda Eran Los arrojamientos Como nutrición Y asistencia Hasta ahí Ganó Estos Comer Los italianos Introdujeron Las buenas Sorras En el servicio Y un poco De higiene Que faltacía En las Tascas Madrileñas Y sobre todo Se incluyen Antes no existía La lagarta En los camaraderos Decían De forma verbal Lo que había Que comer Estos 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 Introducen Ya En menú Que ha seguido Siempre Ya En nuestras Costumbres Madrileñas Y al 2 Nos cuenta Como nacerá Ese Lujoso Lujoso Restaurante En la calle En la calle Estad Jerónimo Que venía A cambiar Los gustos Madrileños Ya introducir Las costumbres Francesas Porque Al 2 Defendió La cocina Popular Española Como Yugo Y como Tos Tareños De verdad Es decir La cocina En el 19 Existían Dos luchas En la cocina La casa Real Que eran Extranjeros Y La nobleza Que vía La francesa Tenía Cocineros Franceses Chef Tenía Ya entonces Los cursis Y El pueblo Español Mantenía El cocido La olla Podrida La paella Los platos Que hoy Nos gustan Y comemos Y al 2 Defendió Siempre Esa cocina La cocina Popular Española Frente a los cursis Y las francesas Y Una cosa De su victoria Es que Lardi Esa Delegante Que se funda Para que Los madrileños Comamos A la francesa Ha terminado Siendo Y siendo El cal Cocido Como plato Estrella Ahí está La victoria De al 2 Y la victoria De la cocina Popular Bien Y al 2 Historia Todo Madrid Y todo Madrid Es la historia De al 2 Decía Clarín Que en Madrid Le ha dado al 2 Toda su literatura Es verdad Pero Y al 2 Dio a Madrid Algo muy importante Y al 2 Creó el programa de ley Y al 2 Hizo de Madrid Lo que Balsá Hizo de París Por eso Debemos adorar Querer Y amar Al 2 Y hoy Es una prueba Maravillosa Que mi amigo Me ha propuesto Que hable aquí Muchas gracias A todos Yo barrio Desde el año 2000 Ahogada de profesión Y cuando mis ocupaciones laborales Me lo permiten Leo Cocino Y viajo por Italia En cuanto al homenajeado Don Benito Lo descubrí allá Por mis 15 años Cuando en el colegio Hubo que leer su novela Miau Poco tiempo después Entre los libros Que había por mi casa Me topé con Fortunata y Jacinta Y desde entonces Lo mío con Galdós Ha sido Una historia De amor literario Que estoy segura No va a terminar nunca Y ahora voy a empezar La tercera serie De sus episodios nacionales En cuanto al texto Que me voy a animar a leer Es un extracto De su libro De vuelta a Italia Se trata de un capítulo Dedicado a Nápoles He elegido este libro Porque se sale un poco De lo habitual En Galdós Casi siempre De paisaje de fondo La ciudad de Madrid Y en este libro El paisaje Son unas cuantas Ciudades europeas Que visitó Y he elegido un pasaje De un capítulo Dedicado a Nápoles Porque creo que es una ciudad Que tiene muchas cosas En común Con Madrid Ya sabéis que España En Italia Se parecen mucho Y Elena va a empezar A contárnoslas A través de Don Benito Pérez Caltos Elena Es tu turno Hola, buenas tardes Voy a proceder Por no perder mucho tiempo A directamente A leer este Dentro del capítulo De Nápoles Solo un pequeño trocito Porque no me da tiempo A más Porque todo lo demás Ya lo ha contado Ya lo ha contado Antonio Nápoles Ostenta en todos sus monumentos En sus calles Plazas y fuentes Los vestigios De la dominación española Cuantos edificios Notables Hay en aquella Grande y risueña ciudad Obras son De los virreyes Los municipios Contemporáneos Llevados de un amor propio Inexplicable Han intentado borrar Las huellas De nuestra dominación Empleando el recurso Poeril De variar Los nombres De las calles Y de cubrir Las inscripciones De los monumentos El pueblo Sigue dando A la principal vía De la ciudad El nombre de calle De Toledo Aunque ya oficialmente Se llama de Roma Aquí hago un inciso Que ya sigue llamando Le ha vuelto otra vez A llamarle Vía Toledo Muchas inscripciones De edificios Que fueron borradas Han sido restauradas Con buen acuerdo Y los ediles Napolitanos Comprenden Que No pudiendo No pudiéndose Variar la historia De nada vale Ocultar Sus páginas Más elocuentes Que no son Por cierto Las páginas escritas Español Es el magnífico Portíptico O arco triunfal Del castillo Tan semejante Por su traza Y ornato A diversos monumentos De esta península Que el parentesco No puede negarse Español Es también El palacio real Antes residencia De los virreyes Español El museo Construido por Osuna Para fines muy distintos De los que hoy tiene Españolas Las fuentes públicas Las fortalezas De Santelmo Y del huevo Las iglesias En su gran mayoría Y por fin La pintura Que descuella En aquel país Fecundo Y le imprime carácter Es la de Nuestro Rivera Conocido en Italia Por el apodo Del Españoleto La ciudad misma No sé si por efecto De la ocupación secular O por semejanzas De raza Suelo Y condiciones físicas Se parece Tanto a las de España Que si no existiera La lengua Para diferenciarlas Aquella tierra Y el mediodía De nuestra península Aparecería En un mismo país Por la configuración De las casas Y lo irregular De las construcciones Nápoles Se parece A Málaga Y Sevilla Por la luz vivísima Que lo inunda Y el colorido del mar Parecese a Cádiz Y por la alegría De sus habitantes El bullicio De sus calles Y el constante aspecto De fiesta Que en ellas se advierte Tiene gran semejanza Con Madrid Los napolitanos Como nuestros andaluces Son los grandes filósofos De la época presente Toman la vida Con calma Viven sin cuidados Ni penas Pensando poco En el día de mañana Y practicando Aquella sentencia Del evangelio Que dice No te preocupes Del día de mañana Que a cada día Le basta su propio afán Son alegres Afables Hospitalarios Comunicativos Habladores Y aparentan Hallarse satisfechos De haber nacido En aquel suelo risueño En el centro Del más hermoso panorama Que en el mundo existe Allí Como en todo país Donde la vida Es fácil y barata Se trabaja poco La naturaleza Es allí La gran colaboradora Del hombre Mentalmente Comparo a Nápoles Con Manchester Y admirando mucho La industria De la ciudad británica Compadezco A los que viven En ella Cuanto más feliz El napolitano Pobre y descuidado Que el inglés Reventado de rico Respirando humo Y trabajando A la luz del gas En pleno día No quiero apurar Este paralelo Que se ha repetido Tanto Lo que hay que decir En definitiva Es que si volviéramos a nacer Y nos dieran a elegir sitio Lo cuestaría Quien no preferiese Esta risueña parte Del planeta Donde se vive sin esfuerzo Muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias Por recibirnos Con tanto cariño Espero que cuando termine La actuación También nos tratéis Con el mismo cariño Hemos elegido Música española Se ha hablado aquí Hace un momento De la lucha Vamos a decir Contra los afrancesados Nosotros estamos un poco En esa pelea también Y lo vamos a estar En los dos fragmentos Que hemos elegido Uno de Zarzuela Lo hemos extraído De una obra Que se llama El Barberillo De Lavapiés Y luego ya Aquí ya tiro piedra Y como buena Vagaldociana Pues cuando yo nací Estos instrumentos Del demonio No existían Así que yo Lo voy a apartar Discretamente Y que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera ¡Gracias! 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 A final del siglo XVIII, donde también, claro, con toda la ilustración, pues el tema este de los afrancesados estaba a la orden del día, y entonces en los teatros de Madrid teníamos ahí nuestro reducto de españolismo, y se hacían unas pequeñas representaciones, como pequeñas óperas que llamaban tonadillas, ahora las llamamos tonadillas escénicas para distinguirlas de las de la Pantoja, y en estas tonadillas se cantaban cantidad de cosas estupendas, seguidillas, tiranas y cosas muy españolas, que a veces, bueno, pues trataban todo tipo de temas sociales, ¿cómo puede ser uno que no puede estar más al día que él ahora mismo, que es el feminismo? Ahí va, seguidilla feminista, va por ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Qué entusiasmo! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias! Amigos y camaradas Que a veces sale la luna porque empezamos a tener dificultades Con la presbicia Bueno, esto es una pequeña parte del capítulo 4 Creo que de la novela Amiao, de Don Benito Pérez de las dos Y habla de un cesante que es algo que yo creo que estamos reviviendo en esta época actual Y bueno, sin más, me pongo a leer este texto de este gran autor nuestro En esto estaba cuando sintió que su abuelo salía del despacho Se le había apagado la luz por falta de petróleo Y aunque no escribía, la oscuridad le lanzó de su guarida hacia el comedor En este y en el pasillo se paseó un rato el infeliz hombre, excitadísimo Hablando solo y dando algunos tropezones Porque la desigual y en algunos puntos agujereada estera No permitía el paso franco por aquellas regiones Otras noches Que se quedaban solos abuelo y nieto Aquel le tomaba las lecciones Repitiéndoselas y fijándoselas en la memoria Aquella noche Villamil no estaba para lecciones Lo que agradeció mucho el pequeño Quien por el bien parecer Empezó a desdoblar las hojas del martirizado texto Planchándolas con la palma de la mano Poco después, el mismo libro fue blando cojín para su cabeza Fatigada de estudios y visiones Y dejándola caer, se quedó dormido sobre la definición de adverbio Villamil decía Esto ya es demasiado, señor todopoderoso ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Para que me trates así? ¿Por qué no me colocan? ¿Por qué me abandonan hasta los amigos en quienes más confiaba? Tan pronto se abatía el ánimo del cesante sin ventura Como se inflamaba Suponiéndose perseguido por ocultos enemigos Que se le habían jurado Que le habían jurado rencor eterno ¿Quién será? Pero ¿Quién será el danzante que me hace la guerra? ¿Algún ingrato quizá que me deba su carrera? Para mayor desconsuelo se le representaba entonces toda su vida administrativa Carrera lenta y honrosa en la península y ultramar Desde que entró a servir allá por el año 41 Y cuando tenía 24 de edad siendo ministro de Hacienda El señor Surrá Poco tiempo había estado cesante antes de la terrible crujía en la que lo encontramos Cuatro meses en tiempos de Bertrand de Lis Once durante el bienio Tres y medio en tiempo de Salaberría Después de la revolución pasó a Cuba Y luego a Filipinas de donde le echó la desentería En fin Que había cumplido 60 años Y los de servicio bien sumados Eran 34 y 10 meses Le faltaban dos para jubilarse con los cuatro quintos del sueldo regulador Que era el de su destino más alto Jefe de administración de tercera ¡Qué mundo este! ¡Cuánta injusticia! Y luego no quieren que haya revoluciones No pido más que los dos meses para jubilarme con los cuatro quintos ¡Sí señor! En lo más vivo de su soliloquio Vaciló Y fue a chocar contra la puerta Repercutiendo al punto Para dar con su cuerpo en el borde de la mesa Que se estremeció toda Despertando su resaltado Oyó Luis a su abuelo pronunciar Claramente Al incorporarse estas palabras que le parecieron Lo más terrorífico que había oído en su vida Con arreglo a la ley de presupuestos del 35 Modificada el 65 y el 68 Abuelo Dijo espantado Nada hijo esto Esto no va contigo Duérmete ¿No tienes ganas de estudiar? ¿Haces bien? ¿Para qué sirve el estudio? Mientras más burro es el hombre Mientras más pillo Mejor carrera hace Vamos A la cama Que es tarde Villamil Villamil buscó Y halló una palmatoria Mas no le fue tan fácil encontrar vela para encender Por fin Revolviendo mucho Descubrió unos cabos en la mesa de noche de pura Y escondido Uno de ellos se dispuso a acostar al niño Este dormía en la alcoba de milagros Que estaba en el mismo comedor Había en aquella pieza un tocador del tiempo De viva en las caenas Una cómoda jubilada con los cuatro quintos de su cajonería Varios baúles y las dos camas En toda la casa A excepción de la sala Que estaba puesta con relativa elegancia Se revelaba la escasez El abandono Y esa ruina lenta Que resulta de no reparar Lo que el tiempo deshace Y extrapa Empezó el abuelo A desnudar a su nieto Y le decía Sí, hijo mío Bienaventurados los brutos Porque de ellos es el reino De la administración Y le desabuchaba la chaqueta Y le tiraba de las mangas Con tanta fuerza Que a poco más se cae el chico al suelo Hijo mío Ve aprendiendo Ve aprendiendo Para cuando seas hombre Del que está caído Nadie se acuerda Y lo que hacen es patearle Y destrozarle Para que no se pueda levantar Fígurate tú Que yo debiera ser jefe de administración De segunda Pues ahora me tocaría extender Con arreglo a la ley de canomas del 76 Y aquí me tienes pereciendo Lleven recomendaciones sobre el ministerio Y nada Se le dice Vaya usted Los antecedentes Y nada ¿Tú crees Que él se cuida de examinar mis antecedentes? Pues si lo hiciera Todo se vuelve en promesas Aplazamientos Que espere una ocasión favorable Que ha tomado nota preferentemente En fin Las pamplinas que usan Para salir del paso Yo que he servido siempre fielmente Que he trabajado como un negro Yo que no he dado El más ligero disgusto a mis jefes Yo Que estando en la secretaría Ya por el año 52 Le caí en gracia A don Juan Bravo Murillo Que me llamó un día a su despacho Y me dijo Lo que callo Por modestia Segué el grande hombre Levantar a la cabeza Y me viera cesante Yo que el 55 Hice un plan de presupuestos Que mereció los elogios Del señor Don Pascual Madoz Y del señor Don Julián Brun Plan Para que en 20 años de mediaciones He rehecho después Esplanándolo En cuatro memorias Que aquí tengo Y no es cosa de broma Supresión de todas las contribuciones Actuales Sustituyéndolas Por el incometax ¡Ah! El incometax Es el sueño de toda mi vida El objeto De tantísimos estudios Y el resultado De una larga experiencia No lo quieren comprender Y así está el país Cada día más perdido Más pobre Y todas las fuentes de riqueza Secándose Que es un dolor Yo lo sostengo El impuesto único Basado en la buena fe En la emulación Y en el amor propio Del contribuyente Es el remedio mejor De la miseria pública Luego La renta de aduanas Bien reforzada Con los derechos muy altos Para proteger la industria nacional Y por último La unificación de las deudas Reduciéndose a un tipo de emisión Y a un tipo de interés Al llegar aquí Tiró Villamil Con tanta fuerza De los pantalones de Luis Que al niño lanzó un hay Diciendo ¡Abuelo! ¡Que me arrancas las piernas! A lo que el invitado viejo Contestó secamente Por fuerza Tiene que haber un enemigo oculto Algún Algún trasto Que se ha propuesto hundirme Deshonrarme Por fin quedó Luis apostado Había costumbre de no apagarle la luz Mucho después de dormido Porque le daban pesadillas Y despertándose con sobresalto Se espantaba de la oscuridad En vista de que el primer cabo De vela se apagaba Encendió otro el abuelo Y sujetándose Junto a la cómoda Se puso a leer la correspondencia Que acababan de echar Por debajo de la puerta En su febril trastorno El desaventurado Buscaba ansioso Las noticias de personal Y por una fatal puntería De su espíritu Encontraba al instante Las noticias malas Ha sido nombrado Oficial primero En la dirección De impuestos El señor Señor Montes Real decreto Concediendo A don Basilio Andrés De la Caña Los honores De jefe superior De administración Esto es escandaloso Este es el delirium Tremens Del polaquismo Ni en las camilas De África pasa esto Pobre país Pobre España Se ponen los pelos De punta Pensando Lo que van a venir aquí Con este desbarajuste Administrativo Es buena persona Basilio Pero si ayer Como quien dice Le tuve de oficial Cuarto a mis órdenes Tras de la pena Venía la esperanza Pronto se hará La combinación De personal Con arreglo A la nueva plantilla De la dirección De construcciones Dícese que serán colocados Varios funcionarios Inteligentes Que hoy se hallan Cesantes Las miradas de Villamil Bailaron un instante Sobre el papel De letra en letra Los ojos se humedecieron Iría él En aquella combinación Cabalmente Los amigos Que le recomendaban Al ministerio En aquella campaña Fatigosa Proponiéndole Para la próxima Hornada Dios mío Sí Iré en esa bendita Combinación ¿Y cuándo será? Me dijo Pantoja Que sería cosa De tres O cuatro días Así Buenas noches Gracias a todos Por estar aquí Gracias Antonio Por invitarme Como bien ha dicho Antonio Este barrio Mi pequeño Madrid Para mí Aparte de además De acogerme Hace ya más de diez años Me dio el amor Y me dio dos hijas Así que estoy más que agradecida Os voy a leer El cuento Del Don Juan Esta no se me escapa Aunque se pongan a mi triunfo Todas las potencias infernales Dije yo Siguiendo Algunos pasos de distancia Sin cuidarme De su acompañante Sin pensar En los peligros Que aquella aventura Ofrecía Cuánto Me acuerdo Me acuerdo De ella Era alta Rubia Esbelta De grandes Y expresivos ojos De majestuoso Y agaranciado andar De celestial Y picaresca sonrisa Su nariz Terminada En una hermosa línea Levemente encorvada Daba a su rostro Una expresión De desdeñosa altivez Capaz De esclavizar Medio mundo Su mirada No era definible De sus ojos Salían furtivos rayos Destellos perdidos Que quemaban mi alma Pero mi alma Quería quemarse Y no cesaba De revolotear Como imprudente mariposa En torno a aquella luz Sus labios Eran coral finísimo Su cuello Primoroso alabastro Sus manos Mármol delicado Y flexible Sus cabellos Doradas hebras Que las del mismo sol Escurecían En el hemisferio meridional De su rostro Algunos grados Del meridiano De su nariz Y casi a la misma latitud Que la boca Tenía un lunar Su pie era tan bello Que los adoquines Parecían convertirse En flores Cuando ella pasaba De los movimientos De sus brazos De las oscilaciones De su busto Del encantador Vaivén De su cabeza ¿Qué puedo decir? Su cuerpo era el centro De una infinidad De irradiaciones eléctricas Suficientes Para dar alimento Un año Al cable submarino No había oído Su voz De repente la oí ¡Qué voz! ¡Santo Dios! Parecía que hablaban Todos los ángeles del cielo Por boca de su boca Parecía que vibraba Con sonora melodía Aquel lunar Corchea escrita En el pentograma De su cara Yo devoré Aquella nota Y digo que la devoré Porque me hubiera comido Aquel lunar Su voz Había pronunciado Estas palabras Que no puedo olvidar Luranzo ¿Sabes que me comería un bocado? Era gallega Ángel mío Dijo su marido Que era el que la acompañaba Aquí tenemos El café del siglo Entra y tomaremos café Jamón en dulce Entraron Entré Se sentaron Me senté Enfrente Comieron Comí Ellos jamón Yo no me acuerdo De lo que comí Pero lo cierto Es que comí Él no me quitaba Los ojos de encima Era un hombre Bajo y regordete De rostro Apergaminado Y amarillo Como el forro De un libro viejo Sus tejas Angulosas Y las líneas De su nariz Y de su boca Tenían algo De inscripción Se lo hubiera Podido comparar A un libro viejo De unas 700 páginas Voluminoso Ilegible Y apolillado Después supe Que era un bibliómano Yo empecé a deletrear La cara de mi bella galleguita Soy fuerte en la paleontología amorosa Al momento entendí la inscripción Y era favorable para mí Victoria Dije Y me preparé A apuntar a mi nueva víctima En mi catálogo Era el número 1003 Comieron Y se hartaron Y se fueron Ella me miró dulcemente Al salir Él me lanzó una mirada terrible De cada renglón de su cara Parecía salir una chispa de fuego Indicándome Que yo había herido La página más oculta Y delicada de su corazón La fibra de los celos Salieron Salí Entonces yo Era el don Juan Más célebre del mundo Era el terror De la humanidad Casada y soltera Relataros la serie De mis triunfos Sería como Cosa de no acabar Todos querían imitarme Imitaban mis ademanes Mis vestidos Venían de lejanas tierras Solo para verme Se pararon Me paré Entraron Esperé En el balcón del quinto piso Apareció una sombra Es ella Dije yo Muy ducho en tales lances Acerquéme Abrí la boca para hablar Cuando de repente Cielos misericordiosos Cae sobre mí un diluvio ¿De qué? No quiero que de este pastel Quede Si tal cosa nombro Como quedaron Mi chaleco Y mis guantes Llenéme de ira Me habían puesto perdido En un acceso de cólera Entro y subo rápidamente La escalera El marido apareció Y descargó sobre mí Con todas sus fuerzas Un objeto que me descalabró Era un libro Que pesaba 60 libras Después otro del mismo tamaño Después otro y otro Quise defenderme Hasta que al fin Un compilatio de crelatium Me remató Caí al suelo sin sentido Cuando volví en mí Me encontré en el carro de la basura Mi aventura 1003 Había fracasado Yo El don Juan Por excelencia Era preciso tomar revancha En la primera ocasión La fortuna No tardó en presentármela Una noche el azar Que era siempre mi día Me había llevado a una novena No quiero citar la iglesia Para no dar origen A sospechas peligrosas Apoyada en una columna Vi una sombra Una mujer No pude ver su rostro Ni su cuerpo Porque la cubrían Unas grandes vestiduras negras Desde la coronilla Hasta la punta de los pies Yo colegí Que era hermosísima Por esa facultad de adivinación Que tenemos los don Juanes Concluyó el rezo Salió Salí Un joven la acompañaba Su esposo Dije para mí Entraron Me paré Y me puse a mirar Los cangrejos y langostas Que en un restaurante cercano Se veían expuestos al público Miré hacia arriba ¡Ay! Felicidad Una mujer salía del balcón Me hacía señas Un papel Bajó revoloteando Como una mariposa Hasta posarse en mi hombro Leí Era una cita ¡Oh fortuna! Llegó la noche siguiente Y acudí puntual Salté la tapia Y me hallé en el jardín Por entre las ramas Vi venir una sombra blanca Vaporosa Avanzaba de un modo misterioso Acercose a mí Y me tomó una mano Yo proferí las palabras Más dulces de mi diccionario Y las seguí Entramos juntos en la casa Ella andaba con lentitud Y un poco encorvada Hacia adelante Así deben andar las sombras Que vagan por el elíseo Entramos en una habitación oscura Yo me postré de rodillas Extendí mis brazos hacia ella Cuando de pronto Abrió rense en puertas Y entraron más de veinte personas Que empezaron a darme palos Y a reír como una cuadrilla De demonios burlones El velo que cubría mi sombra cayó Y vi Dios de los cielos Era una vieja De noventa años Una arpía arrugada Retorcida Seca como una momia De voz semejante Al gruñido De un perro constipado Ella también se reía La maldita Se reía como se reiría La abuela de Lucifer Entre mis azotadores Estaban el bibliómano Y su mujer Que parecían ser Los autores de aquella trama Entre puntapiés Pellizcos Bastonazos Y tescozones Me pusieron en la calle En medio del arroyo Donde caí sin sentido Hasta que las matutinas Escobas municipales Me hicieron levantar Tal fue la singular aventura Del don Juan Más célebre del universo Siguieron otras Por el estilo Un día Me trajeron A este sitio Donde me tienen encerrado Diciendo que estoy loco La sociedad Ha tenido que arrojarme Como una fiera asoladora Y en verdad A dejarme suelto Yo la hubiera destruido Muchas gracias Más célebre del universo Más célebre del universo No se dio Música 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 ¿Dónde está la luz? ¿Antonio? Luna Aquí tengo yo a mi Luna Gracias Buenas noches a todos Voy a leer un pequeñito extracto De un libro de Benito Pérez Galdós La casa de Shakespeare O Saquespeari Esto lo bajo así Es que yo soy baja Pero lo más interesante de Stratford es la iglesia Holy Trinity Church Sepultura del poeta y de su mujer Honor insignia para un país Es guardar los restos de sus hombres eminentes Nuestra incuria nos impide vanagloriarnos de esto Y aunque sabemos que los huesos de Cervantes Yacen en las Trinitarias Y en Santiago los de Velázquez No podemos separarlos de los demás vestigios humanos Que contiene la fosa común Téngase en cuenta Que Shakespeare disfrutó en vida De fama resplandeciente Que sus contemporáneos Le estimaron en lo que valía Que poseyó cuantiosos bienes de fortuna Y que su familia pudo y supo Cuidar de la conservación de sus cenizas venerables Consta de un sencillo cuerpo arquitectónico Greco-romano Dos columnas sostienen Un cornizamento con guardapolvo Que ostenta en el copete Las armas de Shakespeare En el centro el busto Imagen de medio cuerpo y de tamaño natural A primera vista Se tomarían un momento por una ventana En la cual estuviera asomada la figura Viéndose la de la cintura arriba Los brazos caen con naturalidad sobre un cojín La mano derecha tiene una pluma Y la izquierda se apoya abierta sobre un papel El color aplicado a la tallada piedra Da a la escultura una viva impresión del natural La cara es grave La mirada algo atónita La expresión noble La frente majestuosa El traje sencillo y elegante Ropilla de paño negro y balonas sin pliebes Imposible apartar los ojos De aquella imagen En que por un efecto de fascinación Propio del lugar Creemos ver vivo Al dramático insigne Y con la palabra en los labios En el plinto se lee La siguiente inscripción Que por tratarse de quien se trata No resulta todo lo enfática Que en otro lugar parecería Judicio Pilium Genio Sócratem Arte Maronem Terra Tegit Populus Moeret Olympus Avet Está bien claro el texto latino Y no necesita traducción Solo debe indicarse que Pilium Es Numa Compilio Y que la palabra Sócratem Se considera equivocación del grabador A quien sin duda mandaron poner Sofoclem Debajo de la inscripción latina Hay seis versos ingleses Que literalmente traducidos dicen Detente el pasajero ¿Por qué vas tan a prisa? Lee Si puedes ¿Quién es aquel colocado por la envidiosa muerte Dentro de este monumento? Shakespeare Con quien la vívida naturaleza murió Cuyo nombre adorna esta tumba Mucho más el mármol Pues cuando él escribió Supo convertir el arte En mero paje Servidor de su ingenio Hobbit Año 1616 Al pie del monumento está la lápida Que cubre los restos del más grande hijo de Inglaterra La inscripción compuesta por él mismo Según creencia tradicional Es de un vigor que claramente acusa La soberanamente del poeta La traducción más aceptable que de ella puede hacerse Expresando el pensamiento De modo que la fidelidad perjudique Lo menos posible a la energía es esta Buen amigo Por Jesús Astente de remover el polvo aquí encerrado Bendito sea quien respete estas piedras Maldito quien toque mis huesos Cerca del sepulcro de Guillermo Está el de su mujer Ana Jategui Que le sobrevivió 7 años A pesar de ser más vieja que él 18 años y medio tenía el poeta Cuando se casó Y su mujer 25 También yace allí Susana La hija mayor Además de Susana Nacieron de aquel matrimonio dos gemelos Llamados Hamlet y Judith El monumento que he descrito Y la piedra sepulcral Que cubre los huesos del autor de Otelo Absorben por completo la atención en el presbiterio de Trinity Church Las hermosas vidieras, el altar Y las graciosas líneas de aquella arquitectura Quedan ante el espíritu del visitante en lugar secundario Luego se advierte que hay en todo perfectísima armonía Que el gallardo templo es digno de encerrar la memoria Y los restos mortales del primer dramático del mundo Y que en aquel noble recinto parece dormir su genio con un reposo que no es el de la muerte Toda persona espiritual ha de sentir en semejante sitio emociones profundísimas Imaginando que conoce a Shakespeare Y ha de connaturalizarse con él más íntimamente que leyendo sus obras Resulta una impresión mística Una comunicación espiritual Como las que en el orden religioso produce la exaltación devota Frente a los misterios sacrados O las reliquias veneradas El entusiasmo literario Y la fanática admiración Que las obras de un superior ingenio despiertan en nosotros Llegan a tomar en tal sitio Y ante aquella tumba El carácter de fervor religioso Que aviva nuestra imaginación Sutiliza y trastorna nuestros sentidos Nos lleva a compenetrarnos con el espíritu del ser allí representado Y a sentirle dentro de nosotros mismos Cual si lo absorbiéramos por misteriosa comunión Ya sale la voz, ¿no? Queridos amigos Vamos a variar un poco el tema Y vamos a recitar un poema de Rafael de León El poema se llama Canción del hombre maduro Y dice así Yo me acerqué hasta tu vera con miedo ¿Por qué negarlo? En las sienes me latían cuarenta y dos desengaños Grilio de paisaje en los ojos Risa sin sobre los labios Y el corazón jadeante como un pájaro cansado Yo me acerqué hasta tu vera con miedo ¿Por qué negarlo? Te reventaba en la boca un clavel de veinte años Y en la mejilla un suave melocotón sorrosado Cuando dijiste te quiero Fue tu voz igual que un caño de agua fresca En una tarde calurosa de verano Se me echó encima el cariño lo mismo que un toro bravo Y quedé sobre la arena muerto de amor y sangrando Por cuatro besos lentísimos que me brindaron tus labios De la frente a la cintura De la garganta al costado ¡Qué boda sin requilorio sobre la hierba del campo! ¡Qué marcha lucial cantaba el viento sobre los álamos! ¡Qué luna grande y redonda iluminó nuestro abrazo! ¡Y qué olor en de tu cuerpo a trío recién cortado! El pueblo a las dos semanas Hizo lengua en los colmados En las balandras del río En la azotea, en los patios En las mesas del casino Y en los furgos del arado Un hombre que peina canas Y que le dobla los años Es cierto que peino canas Pero en cambio cuando abrazo Soy lo mismo que un olivo Igual que un cipreso en ámbulo Cristo varón de aguas puras Que atraviesa el río Anado Si ves en la orilla unos ojos Una boca chave nardo Para cortarle el suspiro Con el calor de mis labios Que me escupan en la frente Que me pregunen en bandos Que vayan diciendo y digan Tú conmigo Yo a tu lado Respirándome tu aliento Yendo al compás de tu paso Reflejándome las sienes En la palma de tus manos En tinela de tus sueños Hombros para tu descanso En tinela de tus penas Y San Juan de tu calvario Para quererte y tenerte En la brocha de mi brazo ¿Qué importa que haya cumplido Cuarenta y pico de años? ¿En qué código de amores? ¿En qué partido de cálogo? Hay leyes que determinen La edad del enamorado En cariño no hay fronteras Ni senderos Ni vallados Que el cariño es como un monte Con un letrero en lo alto Que dice solo Te quiero Y coloré y colorado ¡Bravo! ¡Bravo! Es mi don Antonio Román. Ay, tanto tiempo. Muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias por estar aquí. Hoy me declaro firme admiradora de mucha más gente. Empezando por don Benito Pérez Raldós, que ya era admiradora como buena lectora, y de tanta gente maravillosa que ha pasado por aquí dando lo mejor de sí mismos. Pero esto es muy serio. Entonces, ¿qué decir? Tengo que reconocer que mis dos grandes debilidades de este público maravilloso son don José, que me ha enamorado. ¿Qué le vamos a hacer? Después de estar charlando con él y después de haberle escuchado entonar ese poema tan maravilloso, pues es, digamos que soy, ¿cómo se diría? Admiradora. Y de don Antonio, que no puedo evitarlo. Es una debilidad de hace muchos años, cuando era alumno mío en mi escuela. Sí, porque ha sido alumno mío en mi escuela. Era más mono, era más chiquitito, cosita. Y ahora, después de haberle visto hacer de maestro de ceremonias de este maravilloso homenaje, ya soy fan, que se dice en este siglo que vivimos. ¡Fan! ¡Qué palabra tan idiota! Sí, este siglo de, a ver cómo se dice, influencers, instagramers, streaming. Y la favorita, por cacofonía pura y dura. ¡Hackstack! Me parece como que se te ha quedado el rebozado de la croqueta en la garganta. Sí. ¡Oh! Nos espían, Dios mío. ¡Hola! Bueno, pues antes de que se nos enfríe la croqueta y nos la quiten del diccionario de la RAE, o nos la vuelvan a cambiar de nombre, o de que olvidemos que se decía croqueta y no concreta, vamos a volver de nuevo a ese final del siglo XIX, principios del XX, para ponerle banda sonora a este universo de Galdós que estamos recreando esta maravillosa tarde-noche. Bueno, pues ya ha habido artistas fantásticos aquí haciendo esa banda sonora con piezas maravillosas, algunas de género chico, que básicamente es nuestra maravillosa zarzuela, porque no llegaba al género lírico que era la operísima. Y bueno, pues yo voy a humildemente, junto al maestro Yerick Nullet, a entonar dos cuples. Coupleux. Francés, para los no iniciados, a ver cómo lo dicen por aquí. Coupleux. Hay que poner boquita de beso. Coupleux. Porque para los que no lo sepan, coupleux es una palabra que proviene del francés. Y es coupleux. Es decir, par de versos. Porque realmente el francés, precisamente Francia, y las variedades francesas de la época, fueron uno de los ingredientes para este cóctel que se convirtió con el tiempo en nuestro cabaret español. Ese cabaret que a veces se daba precisamente al final de esas zarzuelas de Breton, en los grandes coliseos, cuando al final de fiesta terminaban las simples más atrevidas, cantando algunas tonadillas, un poquito subidas de tono, para celebrar, junto a los mismos señores de bigote, todos finos y elegantes que habían estado en la zarzuela, para celebrar el fin de fiesta. Y resulta que este género, tan chiquitito, tan chiquitito, se convirtió en algo tremendamente popular. Y las coupletistas, esas cantatrices, llenas de matices de todo tipo, se convirtieron en grandes estrellas que hasta tenían sus propios teatros. Primeras mujeres empresarias de este país. Y desde los escenarios, hablaban de la calle de Madrid. Hablaban de la realidad que se vivía en las calles. Hablaban de sexo. Ah, sí, se hablaba de sexo. Solo que no se decía con la boca grande. Se decía utilizando otro tipo de palabras, con picardía, diciendo sin decir, con gestos, con metáforas, lo que se llaman las ecalipsis. Y hablaban de la realidad. Reivindicaciones sociales, crítica política, con el mejor humor y la mayor mala leche del mundo. Cabaret. Un gran género para tiempos de crisis, como era esa época. Entonces, bueno, pues sin más dilación, porque tengo la lengua más larga que la falda, me voy a callar, que para la vía ya han tenido aquí mucha gente soltando maravillosos discursos y cosas sobre Galdós y su universo. Vamos a agasajarles con un par de piezas de la época en que don Benito retrataba a Omnisciente. ¡Ah, qué palabra! Perdón, es que no me da el cable. Ya, ya está. Para que digan que las cupletistas solo dicen frivolidades. A ver, ¿este llega más lejos? Este llega más lejos, pero necesito más, 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 más. ¿Sí? ¿Más? Dame más, Yerick. Sí, ya. Perfecto, este llega más lejos y a mí me gusta llegar más lejos. Es el mar de re bonito. No tengo quien me lo riegue. Y lo tengo muy seco. Ay, como no soy jardinera, ni me gusta trabajar. Por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar. Y al acostarme y al levantarme lleno de agua la regadera y... ¡Uy, perdón, que con la regadera no puedo! Con las faldas muy recogidas yo voy regando de esta manera. Miren, tenemos percusión con las monos, es maravilloso, está todo pensado. Vamos a regar un poquito por aquí, que vea también mucho jardín sequito. ¡A ver, a ver, a ver! Ahora este macito... Luego esta ladera... Y un par de chorritos a la enredadera... Pero me fastidia tener que regar... Porque acabo tan mojada... Que me tengo que cambiar... ¡Ay! ¡No! ¿Nadie me va a ayudar a regar? ¿De verdad me van a dejar solita con esto? No saben el problema que supone, sobre todo a partir de cierta edad... ¿Que una tiene una grave edad? No puede ser. ¿Cómo está mi ventana cerca del cielo? ¿Y cuáles las palomas tienden el vuelo? ¿Cuándo ven mis vidrios que la alba sona? Desde el cielo vuelan, vuelan las palomas... Pero al ver que las venden en el pecado... Y que las colores vuelen en esta mano... Digo mitad en serio, mitad en broma... ¡No! ¡No! ¡No!